Pues ya casi no queda nada y yo tengo que decir que estamos todos muy nerviosos en todo Aragón porque bueno, llegan ya casi los Reyes Magos y lo van a hacer, como siempre, acompañados de muchos personajes. Esto que están viendo ustedes es la casa de Blancanieves y los Siete Naditos. Yo me he metido adentro para ver si había alguno, pero claro, como decimos, aún quedan unas horas y aquí todavía no hay nadie, pero ya llegarán. Eso sí, esta carroza hoy la ven muy vacía, pero mañana estará llena de niños y niñas y de personajes que serán los que acompañen, como decimos, a Melchor, a Gaspar y a Baltasar. Aquí irán algunos sentados, otros suponemos que irán subiendo y bajando y aunque todavía no tenemos lo importante, aquí está la cesta, porque esta cesta estoy vacía, pero aquí irán los caramelos, que eso seguro que lo están esperando muchos niños. Yo quiero hablar con una persona que me está esperando por aquí, además aprovechamos que hablamos de una princesa Disney y estoy bajando como de la carroza ya, yo no sé si mañana, cuando la gente baje de aquí, lo hará seguro, a José María. Ya está todo preparado, nerviosos estamos ya, ¿no? Estamos muy nerviosos esperando a mañana a los magos y ultimando ya los últimos detalles de las carrozas que van a acompañar a sus majestades. Claro, esta es una, nosotros queremos ver otras, bueno, sabemos que los importantes son Melchor, Gaspar y Baltasar, que mañana tienen otro tipo de transporte en IJAR, pero irán acompañados en este caso por Blancanieves y los Siete Nanitos. Tenemos la carroza de Blancanieves y los Siete Nanitos, también tenemos la carroza que lleva todos los regalos que van a recibir los niños, mañana después de ser recibidos y por los reyes. Pero José María, yo creo que cuando los niños de IJAR vean esto, se van a poner todavía más nerviosos, ¿no? Porque estos son algunos de los regalos, ya lo sabemos que los reyes son muy magos y llevan regalos para todos, pero aquí hay algunos. Sí, sí, van a alucinar con todo este montón de regalos, ya digo, después de que se han recibido los reyes en la plaza, por las autoridades y reciben a los niños y les asocian con una golosina, pues después van por las casas repartiendo todos estos regalos que llevan aquí. Bueno, aquí se ha estado trabajando hasta el momento, fíjense, porque todavía vemos aquí una caja, estos ya son los últimos adornos. José María, oye, que estamos en fiestas. Nos ponemos ya para recibir a sus majestades, como vamos. Y creo que a mi compañero Daniel le vamos a poner otra, porque bueno, nos vamos a poner las galas, que es que los reyes no vienen todos los días, la ponemos aquí a nuestro compañero. Y tenemos otra más que vamos a ver por ahí. Tenemos ahí una que además a mí me ha gustado, porque yo creo que esto es una representación, vamos a echar la imaginación, del invierno de Teruel. Ahí tenemos ese muñeco de nieve, que aquí hace frío, ¿no? Sí, hace frío. Y la verdad que llevamos ya unos años recibiendo nieve aquí en Níjar en enero, pero vamos, el muñeco nos encanta y la nieve siempre nos ha gustado mucho. Claro, ahora las estamos viendo vacías. No es como va a estar mañana, ¿no? Antes hemos hablado de Blancanieves y los siete nanitos, ocho personas, pero yo estoy segura de que se animan muchas más, ¿no? ¿Cuántas personas van en esta cabalgada? Pues participarán, entre todos, pues estarán unas 40 personas. También están las bandas de cornetas y tambores de los alabanderos de Ijar y los dulceineros, que van al final. Y José María, ¿qué le has pedido a los reyes magos? Que es que nos quedan ya 24 horas casi. Pues que no nos falte nunca la ilusión a toda esta gente que trabajamos aquí para recibir a sus majestades. Bueno, pues como decimos, están muy nerviosos. Por cierto, que todavía tenemos ahí a Papa Noel, para que vean que no están tan reñidos con los reyes magos. Y que mañana todos los niños que vengan a ver la cabalgata y les dejamos con esa imagen, que es lo que ellos están esperando, porque mañana llegan los regalos de reyes. Gracias.